Tra, lega, lega, y hoy suena por allá, mira suena por... Tra, tra, tra... Tra, tra, lega, lega, y hoy suena por allá, mira suena por aquí. Así que, tra, tra, lega, lega, y luego bailan por allá y lo bailan por aquí. Tra, tra, lega, lega, y hoy suena por allá, mira suena por aquí. Así que, tra, tra, lega, lega, y luego bailan por allá y lo bailan por aquí. Así que, baila, 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 mira, mira, baila, baila, baila. Baila, 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 mira, mira, baila, baila, baila. Y pegadito, y pegadito, mira mami dale para abajo suavecito y dice pegadito, y pegadito, un movimiento sexy para mi. Y dice, pum, tra, tra, llega, legal y hoy suena por allá mira suena por aquí. Así que pum, tra, tra, llega, legal y lo bailan por allá y lo bailan por aquí. Pum, tra, tra, llega, legal y hoy suena por allá mira suena por aquí. Así que pum, tra, tra, llega, legal y lo bailan por allá y lo bailan por aquí. Para Morena que lleva candela en las venas, para todas las gringas que lo gocen afuera. Para todas las chinas que lo tienen sin pena, para todas mis indias de piel canela. Morena que lleva candela en las venas, para todas las gringas que lo gocen afuera. Para todas las chinas que lo menen sin pena, para todas mis indias de piel canela. Pum, tra, tra, llega, legal y hoy suena por allá mira suena por aquí. Así que pum, tra, tra, legal y lo bailan por allá y lo bailan por aquí. Pum, tra, tra, legal y hoy suena por allá mira suena por aquí. Así que pum, tra, tra, legal y lo bailan por allá y lo bailan por aquí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.